Todos quietos, arranca los competidores de la quinta competencia de la tarde, la partida es algo lenta para el número 6, Arrabiata se queda en los últimos lugares junto al número 4, salta disparado el 5, el ejempar Echo Smith a tomar la punta, ataca por el centro Saint Anthony, se acomoda en el segundo, en el tercero Warat Sea, en el cuarto por dentro aparece el ejempar Dewey for Andrews, luego trata de movilizarse el ejempar Marsavas, junto a él por fuera está el ejempar Arrabiata, se queda en el penúltimo, Shot O'Michael, mientras que el número 4, el ejempar Valady, se ha quedado en la última colocación, 22-12, el primer cuarto de milla, violento el parcial, domina Echo Smith, Saint Anthony está en el segundo, en el tercero Warat Sea, en el cuarto por la parte interna Dewey for Andrews, luego trata de acercarse por el centro de la cancha, Marsavas, luego aparece el tordillo Arrabiata, penúltimo para el 2, Shot O'Michael, mientras que el número 4, el ejempar Valady, está en la última colocación, 46-1, el parcial para la media milla, Echo Smith, el irlandés, está adelante, con ventaja de 4 cuerpos, Warat Sea, está en el segundo, en el tercero Saint Anthony, busca afuera el jinete de Dewey for Andrews, viene en el cuarto lugar a unos 7 cuerpos, luego trata de acercarse por dentro del ejempar, Shot O'Michael, hace lo propio el número 3, Barçavas, dejando en el penúltimo, Arrabiata, mientras que el 4, Valady, está en la última colocación, 1-10-2 para los 6 furlongs, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita, para Echo Smith, punto, aunque lo están alcanzando, ataca Doe It for Andrews, por la parte externa, y también Warat Sea, Warat Sea, por el centro de la cancha, y Doe It for Andrews, Doe It for Andrews, contra Warat Sea, por la parte central de la cancha, está desplazando, domina Warat Sea, insiste el 1, por la parte externa, pero tarde, ganó Warat Sea, con Maya Smiths, en el segundo Echo Smiths, tercero en raya para Barçavas, cuarto para Doe It for Andrews.